Hoy hemos traído a nuestro centro al sujeto Alberto A para descubrir si es un sinplus. Fútbol es... Cool. Siempre negativo, nunca... Digas nunca jamás. Rafa, no me jodas, penalti... Y subidón. Tal y como nos temíamos, Alberto A es un caso claro de sinplus, concretamente de la modalidad sinfútbol. Ayúdale. Adopta un sinplus, trae un amigo a Canal Plus y los dos os lleváis Canal Plus Liga gratis tres meses. Llama ya. Gracias.